Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para Monitos Acentos. En esta ocasión decidimos venirnos a visitar la cascada del Tahual, la vereda del Tahual aquí en San Francisco. Aquí los dejo con este paisaje de lo que vamos a visitar hoy. Bueno amigos, hoy nuestra nueva aventura decidimos emprenderla en motocicleta. Iniciamos nuestro recorrido tomando la autopista norte de Medellín-Bogotá, dispuestos a disfrutar de un espectacular sitio, de la mejor cascada que tiene la vereda del Tahual. Esta cascada cuenta con aproximadamente 80 metros de caída y se encuentra ubicada en el municipio de San Francisco, Antioquia. Y para los que deseen venir en automóvil, tengan en cuenta que se van a encontrar dos peajes en el camino. Continuando nuestro recorrido, pasaremos por los municipios de Guarne, Río Negro, Marinilla y Cocorná. Pero ojo amigos, tengan presente que no deben tomar ningún desvío hasta llegar a la entrada de la vereda que encontraremos siguiendo la autopista Medellín-Bogotá. Desde el ingreso por la autopista Medellín-Bogotá, se recorre un trayecto de 5.5 kilómetros de vegetación hasta llegar a la escuela rural de la vereda del Tahual, donde buscaremos el camino de herradura para descender hasta la base de la cascada. Para acceder a este lugar se puede disfrutar el recorrido por medio de unas espectaculares rutas de senderismo, en una zona con espesa vegetación y rica en biodiversidad, donde habitan varias especies silvestres. Bueno, después de la entrada son más o menos 5 kilómetros que hay que andar hasta llegar a la escuelita. La escuelita es esta. Y desde aquí vamos a empezar el senderismo. Pues llegan carritos y nosotros nos venimos en moto, pero a recomendación la carretera siempre es muy malita. Si van a venir en vehículo particular, tienen que venirse con tiempo y despacio para que no apaguen tanto el vehículo. Y el parqueadero, vamos a empezar a bajar hacia allá. Este pedacito de aquí, hacia acá queda la cascada del Tahual. Pero si nos vamos por este caminito de acá, vamos a encontrar la cascada de la Arezma. Bueno, entonces vamos a caminar 20 minutitos de bajadita hasta llegar a la cascada. Ya les contamos cómo nos va en el camino. Ya llevamos 10 minuticos de bajada. Esto la verdad que es que es muy empinado. Entonces hay que bajar con muchísima precaución. Aquí colocan lianas para que puedas descargar de subida. Entonces, cuando vayas a venir, tráete unos zapatos que agarren bien y ropa cómoda para que no te vayas a caer. Y obviamente caminar con mucho cuidado. Ya cada vez más cerca de la cascada. Ya la empezamos a escuchar hacia los lejos. O sea que ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Ya casi, ya casi. Vamos a disfrutar de este hermoso paisaje. Vamos a disfrutar de este hermoso paisaje. Vamos a disfrutar de este hermoso paisaje. Ya para la subida con mucho ánimo. Porque la montanita la verdad es que es algo empinado. Entonces, mucho, mucho ánimo para subirla. Ya después del disfrute y del goce, ahora sí a subir. Así que vamos para allá. Llegamos otra vez a nuestro punto de inicio Casi que no Pero bueno, fue una caminata agradable la verdad Un poquito Larguita, pero bien Bueno amigos y esta fue toda nuestra visita por la Cascada del Tawal Esperamos que nuestro video se haya de ayuda para cuando ustedes quieran visitar este maravilloso lugar Y si tienes alguna duda no dudes en comentarnos que con mucho gusto te la resolveremos Y si te gustó nuestro video no olvides suscribirte, darle like y compartir Hasta una próxima aventura Chau